Se perdió la brújula por Humberto de la Calle. Los sucesos del Día de la Mujer son indicativos de la confusión reinante. Voces serias dicen que el ESMAD arremetió contra mujeres indefensas y pacíficas. Otras también serias señalan que hubo como una especie de lanzallamas contra la policía, que atacaron estaciones del Transmilenio y que hubo vandalismo. Hasta ahí quizás se trata del problema de localización de los observadores, pero el asunto se agrava. Oyendo las opiniones se nota que el estándar de lo permisible es muy variado. No faltan quienes admiten cierto grado de violencia. Otros van más allá. Siglos de opresión justifican la acción intrépida. El alcalde habla de cumplimiento de protocolos, anuncia indagación sobre responsables y habla de decisiones en el terreno. Muy bien, pero la percepción tal contradictoria de los hechos lo pone en situación difícil. Como si faltara, algunos señalan que el responsable del ESMAD es el presidente, con lo cual se revive una discusión no resuelta sobre el orden público en las ciudades. La gente adopta la tesis que favorece al líder que apoya. O sea, no importa la razón, vamos por la emoción. Pero este laberinto se agrava en muchos frentes. Misalbert dice que no debe plata a las EPS. La corte dictamina lo contrario sobre presupuestos máximos. Estamos llenos de nudos aritméticos irresolubles porque ni siquiera en las cifras hay acuerdos básicos. Está bien que haya diversas opiniones, pero es difícil salir del laberinto si ni siquiera hay consensos mínimos sobre cosas puramente prácticas. Se perdió la brújula. Sin recuperarla, no va a ser fácil encontrar la salida.